Ella es María. Hoy estaba en una zapatería del centro de la capital. Apila cajas, recoge, etiqueta y atiende a los clientes. Es una demostración de que es capaz de que el down no le impide trabajar. Ahora poner etiquetas en las cajas. He puesto las etiquetas antes en las cajas de los zapatos. Me gusta porque así hago algo. Así estoy activa. Que se integren realmente en la sociedad y en los trabajos y en todo. Y entonces es una manera también que ellos conocen con el mundo real y nosotros también sabemos un poco de su mundo. Que igual a veces te puede pillar un poco lejos o que no conoces muy bien el tema. Y entonces pues es interesante. A Borja nos lo hemos encontrado en otra tienda de ropa deportiva. Se afana en doblar y apilar camisetas. Una tarea que domina y que hace con mimo y un extremado cuidado. La primera vez es normal que estemos un poco nerviosos. Pero también es una buena experiencia. Contentos y mostrar a toda la gente que sí somos capaces. Unos 50 establecimientos adheridos a la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo colaboran en esta iniciativa. Interes por Irabia, por ejemplo, tiene contratada a una joven con síndrome de down. Pues quizás es una dificultad añadida, ¿no? Cuando vas a buscar un puesto de trabajo y añadido dices que es una persona con discapacidad, con síndrome de down. Igual solamente por desconocimiento, de primeras produce un poco reticencia en las empresas. La campaña por la que los jóvenes trabajan por un día en una tienda ha cumplido ya seis ediciones.